Mark Twain en un minuto Mark era miembro de Guild hasta que se disolvió Tiene una personalidad muy alegre pero puede volverse serio en un combate Además es un usuario de habilidad, esta se llama Huck Finn and Tom Sawyer La cual se manifiesta en forma de dos muñequitas que llevan estos nombres Y además tienen personalidad Estas se meten en proyectiles y bueno Básicamente Mark es el francotirador de Guild Y hace un muy buen trabajo Aunque no pudo con Atsuchi Además le gusta lucir sus pectorales Y no se sabe la razón por la que se unió a Guild Ni que hizo después pero supongo que regresó a su país, no sé ¿Qué creen ustedes? Porque la verdad es que nunca se nos menciona nada